Tema número 2. Intervención, planeación y desarrollo de carrera. Intervención, administración del estrés. Los retos de líderes y directivas ante la diversidad de profesionales que participan del instituto desde sus especialidades es tanto reto como oportunidad. En tanto se hace necesario, podría decirse incluso que obligatorio, que se reconozca a cada uno en su ser, hacer y pensar, para acompañar de manera correcta su trayectoria profesional y personal, esperando que esto redunde en la mejora de sus acciones y funciones en la institución y por tanto impacte en las metas definidas. Para ello, dentro de las intervenciones de recursos humanos se hace vital implementar estrategias de planeación y desarrollo de la carrera profesional, así como administrar el estrés. Sus características son las siguientes. Intervención, planeación y desarrollo de carrera. El recorrido de los profesionales por el instituto oscila entre la carrera profesional y la carrera académica que van determinando las funciones que se le asignan a cada uno. La carrera académica es aquella que se realiza en una educación formal y que permite fortalecer los saberes respecto a una área laboral específica. Mientras que la carrera profesional es la que las personas van consolidando a través del recorrido que realice en su experiencia laboral, producto tanto de su formación formal como experiencial. El instituto debe reconocer los saberes formales de directivas y docentes. A su vez, debe acompañar el recorrido profesional que haya cada uno, con el propósito de enriquecer y retar la experiencia de los miembros del equipo de trabajo. Para ello, se debe garantizar igualdad de oportunidades, así como el apoyo del jefe inmediato. Se resalta que el desarrollo profesional es un aspecto absolutamente personal e individual. Por tanto, el líder debe reconocer el proceso de cada uno para acompañarlo con asertividad, aún cuando debe tener la generalidad de todo su equipo para disponer de acciones y oportunidades que impacten a todos positivamente. Esta mirada de líder o directiva generará en los profesionales un sentimiento de reconocimiento de su labor, así como la satisfacción profesional. Logrando mayor vinculación del sujeto con los objetivos colectivos que encausan las acciones del instituto. Intervención, administración del estrés. Como su nombre lo indica, esta estrategia se implementa cuando la intención del instituto es administrar el estrés, manejar síntomas, causas y plantear acciones para reducir la tensión. En primera instancia, debemos comprender que el estrés, como lo menciona Davis, es un estado de sobreexcitación al que se someten las emociones, los procesos mentales y la condición física de las personas. Este estado puede ser producto de situaciones personales o laborales. En lo personal, es clave que el profesional gestione el tiempo de manera que disponga de momentos que favorezcan el descanso o la realización de actividades de ocio o hobbies, que le obliguen a enfocar su atención y concentración lejos de lo laboral o familiar. Desde lo laboral, se sugiere una organización pertinente de las acciones que debe realizar y ello a la vez implica una priorización de actividades que vayan en coherencia a las metas definidas, pero que no sobrecarguen a unos profesionales, sino que todos se articulen desde su experticia. Para evitar o disminuir los niveles de estrés, se puede llevar a cabo varias de las intervenciones que se han mencionado a lo largo del nanocurso. Que giran en torno a la planeación conjunta de objetivos, la motivación, la retroalimentación y otras que dan claridad en los procesos que se disponen de tiempos alcanzables. Es necesario considerar que la relación entre el estrés de los profesionales con el rendimiento de los procesos del instituto es directamente proporcional. Es decir, a mayor estrés, menor rendimiento. A menor estrés, mayor rendimiento. Por tanto, es prioritario conocer el nivel del estrés que manejan los profesionales para incidir en los resultados. Las acciones concretas del instituto para administrar el estrés conllevan a reconocer el estado de estrés que manejan los profesionales ante sus funciones. Posterior a ello, identificar las situaciones personales que enfrenta al profesional que le generan estrés. Revisar en las tablas de evaluación de niveles de estrés en qué categoría se encuentra el profesional. Reconocer cómo aborda el estrés cada una de las personas. Y de acuerdo con los resultados de los anteriores pasos, reconocer cómo desde la estructura, organización y las funciones de los roles podría disminuir estas percepciones de sobreexaltación de las personas.